Hola a todos, el primer día, nos vamos a decir gracias a todos los que nos han ayudado a hacer a todos los que nos han ayudado a hacer como oficina de los escónderes, a la Padre y como no a los que nos han ayudado a seguir con la vida igual, este año se fue el primer año que nos ha ayudado a seguir y bueno, ya que hemos resultado y que nos ha llegado a los años bueno, eso es decir, que digamos que tenemos gente a la Padre que es seguir Gracias a todos los emprendes que han estado apoyando a Rafa para su capítulo de la revisión y bueno a todos los datos que han hecho un saludo. También agradezco a todos los emprendes que han estado apoyando a Rafa para su capítulo de la revisión y bueno a todos los datos que han hecho un saludo. Gracias a todos los emprendedores a Rafa para ser la primera cosa que va en la opción OPEC y 1 en la escoteca de la vida. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. ¡Bravo! 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 Bueno, ¿qué tal de todos? Bueno, la verdad es que estar ahí en el partido, vamos a ver, eso es el tercer gol que tiene todo en la semana, un trabajo muy bueno. La primera canción que voy a cantar fue también la primera canción que me decía de Rafa y Rafa y Rafa. Es una de las canciones que vamos a ver el día. ¡Bravo! A mí, a mí, a mí, a mí. Perdón, Marmea. y gozar para escapar desde el cruz y un poco de music, music cuando el sol, el sol, la hora en un que el amor del pueblo el amor del pan del mundo y un poco de cancha y un fanque y un poco del sol, la hora en un que el amor al pobre y un poco de ruid y un poco deivi al sol, el sol, la hora en un que el sol, la hora en un y un poco lo lowest, el l죠 sin más, el sol, el cual el sol era mayor el alma, la hora de purpose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a ver si hay un gran clip! ¡A ver si vamos a ver si está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!